En primer lugar, pues bueno, dar las gracias a la organización por invitarme a compartir mis ideas acerca de la evolución del retail, de lo que está ocurriendo y de poder contar una visión o lanzar una serie de recomendaciones que puedan ser útiles a todos los que hoy asistís. Yo voy a empezar con una imagen, Chus, que es muy similar a lo que ya nos comentaba cuando ha empezado el Congreso. La imagen es esta y es muy reciente, desde hace unos días, en la ciudad de Zaragoza, en una de las calles principales, en el Paseo de Independencia, para quien la conozca. Es un negocio que, tras 80 años, una pastelería, decide echar el cierre porque no tiene sucesión, los hijos se dedican a otras actividades y, bueno, pues es un negocio más que cierra, una valla más con el cartel de cerrado que vemos en nuestras ciudades. Pero a mí lo que más me impresionó de este negocio fue que 24 horas antes estaba así. Tras anunciar el cierre, los días anteriores a esa fecha, hubo filas y filas y filas de personas que querían comprar las trufas heladas que vendían, los bombones, las palmeras de chocolate. El último día, esa foto es del último día, el último día, conforme la fila avanzaba, eran casi las dos de la tarde, que era la hora del cierre, salían clientes y decían, las trufas se han acabado, los bombones se han acabado. Había gente llorando. Dentro de la tienda había gente discutiendo por las últimas palmeras. Por favor, no se lleve todas, que es que mi mujer quiere probar su última palmera de Soconusco. Me pareció increíble. En 25 años que llevo en contacto de diferentes modos con el mundo del retail, no había vivido nada parecido. Sí que es verdad que decimos que es bueno, que no seamos uno más, que nos echen de menos, pero lo que viví ese día me pareció fantástico. Y lo que me pareció fantástico, que realmente demuestra que las emociones nos conectan con las marcas, con los negocios, y lo que pasó allí fue eso, emociones. El tener el sentimiento de pérdida de algo que durante muchos años nos había acompañado en las celebraciones. Al pasear por pasear independencia, entro y me cojo unas trufas, una palmerita de chocolate. Fíjate, eso desaparecía para siempre. Y cuando nos dicen que algo, que lo tenemos allí y que a lo mejor no vamos habitualmente, porque eso es lo más importante. Que la gente que estaba en las filas, muchos no habían ido desde antes de la pandemia. Y algunos desde que eran niños. Paradójico, ¿verdad? Pero cuando va a cerrar ese pequeño comercio que es importante para ti, de repente nos alarmamos. ¿Qué hemos hecho para que siga abierto? ¿Y qué ha hecho el negocio a veces en ocasiones para conseguir despertar o recordar esa emoción en los clientes para que vuelvan asiduamente? Entonces, este punto es importante. Y es importante porque, más o menos, lo que quiero contar, vamos a hablar de retos y oportunidades del retail, y lo que voy a contar hoy, voy a hacerlo con los pies en el suelo. Con los pies en el suelo porque hablar de futuro es muy peligroso. Yo, cuando era niño, a mí me hablaban de futuro y me decían que en el futuro habría coches voladores. Pero el futuro era el año 2000, porque ya soy muy mayor. Pero llegó el año 2000 y no hay coches voladores. Y ahora lees que en Dubái parece que en China puede ser, están probando, pero no hay coches voladores. Es más, el futuro de las ciudades va más bien por la sostenibilidad, la bicicleta y el paseo. Sin embargo, ese futuro está bien, es muy aspiracional y muchas de las cosas con las que nos están bombardeando hoy en día tienen mucho que ver con ese futuro, con esos coches voladores. Pero es verdad que cuando hay mucha inversión, mucho desarrollo en una tecnología y se va evolucionando, sí que se nos anticipa el futuro y a veces nos parece increíble. En el año 2005 nos decían, recordad que desde el año 97-98 hasta el 2005, los teléfonos cada año eran un poquito más pequeños. Entonces, al final los teléfonos eran prácticamente así, llevaban una pantallita pequeña y nos decían, en el futuro, con el móvil, haremos compras, haremos cursos, veremos programas de televisión, descargaremos contenidos y decían, ¿cómo? No nos imaginábamos que fuéramos a tener un ordenador todos en nuestros bolsillos con la capacidad que tiene. Pero ese futuro sí que se podía anticipar porque había unas investigaciones, había unos desarrollos y ya se veía la tendencia que podía haber en diferentes campos como la tecnología, la conectividad, etc. Años después, dos o tres años después, surgieron los smartphones y el resto de la historia yo creo que ya la conocemos. Entonces, pues es importante hablar de futuro, pero viendo qué es lo que podemos hacer, implementar en nuestros negocios a partir de hoy. Los que os dedicáis al comercio, pues es importante estar aquí porque ya no sois empresas que podéis tener mucho futuro y lo tendréis seguramente, pero por lo pronto sois empresas con presente y empresas con pasado, con trayectoria, con experiencia. Y eso es músculo para afrontar todo lo que nos venga por delante. Y habéis ido haciendo adaptaciones progresivamente que os ha permitido ir evolucionando con el paso de los años. Empiezo, pues, 11 años. Empiezo con un dato. Esta es la cifra de vida media de una empresa en nuestro país según datos de Cepime. 10,8 creo que es el dato exacto. 10,8. Antes de la pandemia eran 15 años. En la Unión Europea, 19,6 años. Fijaros, la vida media de una empresa en España. Y el 61% aproximadamente no superan los 5 años de vida. Es un reto. Llegar a 80 años como la pastelería que hemos visto es un auténtico reto. Entonces, la pregunta es, yo me haría, si soy retailer o comerciante, lo primero que me tengo que hacer. ¿Por qué me eligen los clientes? Y tengo que saberla contestar. Porque tengo unas trufas muy buenas. Porque tengo que saber por qué me eligen. Pero, sobre todo, tengo que dar respuesta a cómo puedo conseguir que me sigan eligiendo en el futuro. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para adaptar mi negocio y conseguir que sigan queriendo entrar en mi establecimiento? Estamos ante el comienzo de una nueva era. Está habiendo muchísimos cambios, mucha evolución. Estamos bombardeados constantemente por tecnologías que se van incorporando en los negocios. y por mensajes que hay que escuchar porque van a marcar una tendencia y que, bueno, que algunos son realizables en el corto plazo, pero otros costarán mucho más. Es el caso de hace un año cuando Mark Zuckerberg nos anunciaba el metaverso, que era una evolución de Facebook. Creaba la empresa Meta para crear una evolución de Facebook para desarrollarse en el metaverso. Yo creo que el metaverso lo habíamos visto en películas, en cómics y en algún libro literario. O sea, algún libro. El concepto nace en el año 92, precisamente en una novela. Y a partir de allí, pues bueno, no se había aterrizado todavía en las empresas. Es un concepto que todavía no se ha aterrizado, que seguramente dentro de unos años cobrará mucha fuerza. Creo que además mañana hay una ponencia dedicada al metaverso. Metaverso es hacer lo mismo que hacemos en nuestra vida real en una realidad paralela. Con gafas virtuales está todo por hacer. Creo que ya hay empresas que están invirtiendo dinero, están tomando posiciones, han abierto concept store de realidad virtual en el metaverso. Bueno, es una incógnita a día de hoy. ¿Será el nuevo fenómeno de Internet dentro de 10, 15, 20 años, 30 años? No lo sé. En principio, en mi opinión, para mí, el metaverso en el momento es como un coche volador, que me gustaría que fuera realidad, pero a ver cómo es eso. Si yo tengo la posibilidad de, con unas gafas de realidad virtual, poder interactuar en reuniones de trabajo, en mi vida social, con personas que están, seres queridos, amigos que están en otras partes del mundo, pero tener la sensación que los tengo cerca. Si todo eso evoluciona y, además, consigo hacerlo sin gafas incluso, estilo Star Wars, pues será maravilloso. Y bienvenido será el metaverso. Me parecerá algo fantástico. Por allí creo que puede haber un desarrollo tremendo. Pero hablarán los expertos de metaverso. Yo creo que... Pero como usuario, como consumidor, me encantará que todo vaya por allí. Y puede ser muy interesante. Volkswagen, por ejemplo... Volkswagen, creo que es... Volkswagen... No, BMW, perdón. BMW ha hecho una fábrica completa, ha replicado una de sus fábricas en el metaverso para reproducir los procesos industriales, las maquinarias, gemelos digitales, para saber cómo funciona todo y cómo optimizarlo. Eso sí que es una utilidad práctica que ya se puede empezar a obtener conclusiones. En el retail, pienso que tardará en llegar, pero es un tema interesante. A día de hoy, la apuesta por el metaverso de Mark Zuckerberg, no hace falta que cuente cómo va, las acciones de meta han caído un 25%, hoy se anuncian 11.000 despidos. ¿Por qué? Pues quizás porque es una idea que todavía no le ha llegado su tiempo, como pasó antes con otras muchas ideas. Las empresas como H&M ya están, Nike, Adidas, etc. Pero decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues eso ha pasado con muchas empresas. En el momento que ha habido tecnología, ha habido procesos y ha habido demanda y oferta, han surgido negocios como Globo, Airbnb, Wallapop, todos estos negocios que en los últimos siete años han revolucionado auténticos sectores. Que antes ya había iniciativas parecidas para desarrollar ese mercado, pero no ocurría nunca nada. Era como algo muy minoritario. Pues bueno, ha llegado su momento y eso ha explotado. Lo mismo imagino que ocurrirá dentro de un tiempo con el metaverso. En definitiva, estamos inmersos en una economía digital, o sea, que va mucho más allá de la economía tradicional en la que operaba el retail hace unos años y que está marcada fundamentalmente por unas infraestructuras tecnológicas, hardware, software y conectividad, por unos procesos digitales que son muy importantes, que van asociados a esa tecnología. Por ejemplo, saber dónde está el Raider en cada momento que me está trayendo la cena a casa, para mí es importante. Tengo el teléfono, tiene el teléfono, la tecnología, el Raider y está geolocalizado y a mí me está llegando información en vivo y en directo de qué está ocurriendo. Mi experiencia de compra es mucho mejor y luego tiene que haber proveedores, oferentes y demandantes. En el momento que hay mercado, pues se constituye un negocio dentro de la economía digital, es decir, se producen interacciones a través de medios y dispositivos y procesos digitales. Estamos inmersos en un proceso de economía digital que empezó antes de la pandemia y que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo todo. Y lo hemos visto en los restaurantes, en el propio teletrabajo, en los eventos, todo lo que ha ido evolucionando en estos últimos meses que ha transformado en cierta medida nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo, porque este ejemplo me parece fascinante. Me gustaba antes de la pandemia, pero es que ahora me gusta todavía más y han pasado sus dificultades. Estos son unos padres que tienen una necesidad de contratar cuidadores para sus hijos, les cuesta encontrar cuidadores y al final se les ocurre decir oye, habrá más padres como nosotros. Vamos a hacer una aplicación donde vamos a poner en contacto cuidadores con familias para cuidar a los hijos y surge Nanify. Eso antes de la pandemia. Llega la pandemia. Imaginaros que el negocio por el que tú has apostado automáticamente se cierra y no puedes hacer nada. ¿Qué haces? Echas la persiana, cierro, mal momento, me retiro del negocio o reinventas el negocio. A las 48 horas de estar encerrados en casa dijeron, ¿qué hacemos? Dicen, bueno, pues los niños que se cuidan lo que podemos hacer precisamente es lanzarles contenido multimedia, hacerle clases educativas, repasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y han convertido una plataforma de intermediación entre cuidadores y familias en una plataforma educativa. Y esa, para mí, es la gran lección. Tener la capacidad de que cuando ocurren cosas en nuestro entorno, defendernos, adaptarnos, reconvertirnos, reinventarnos, cambiar si es necesario de actividad y darle otro enfoque, pues bueno, ahora es el enfoque, uno de los proyectos que tienen, lógicamente, ellos se están planteando incluso cambiar el nombre porque ahora la plataforma va mucho más allá. Pero bueno, es un ejemplo con el que quería ilustrar precisamente la necesidad de adaptarnos a cualquier circunstancia que nos venga. La evolución del retail, no voy a hablar de los miles de años de historia ni voy a hablar de los últimos 300. Sí que voy a decir que en los últimos 300 han pasado muchas cosas. Cuando hablamos de retail 4.0, retail 5.0, pues bueno, podemos hablar ya de retail o de una primera versión de retail en el momento que surgen los almacenes, los grandes almacenes en la ciudad de Derby, en el Reino Unido se lanza el primer almacén en el año 1734, en 1878 creo que es, se lanza el primero en Barcelona, en España, el siglo y a partir de ahí pues bueno, pues digamos que se estructura la comercialización del comercio. Con el tiempo, pues bueno, pues surge el primer autoservicio, a principios en 1916, surgen las primeras cadenas que replican ese autoservicio y entonces, bueno, pues empiezan los supermercados, hipermercados y esa es la evolución. Ahí hablamos de un concepto de retail 2.0. Con los primeros ordenadores personales, lo que empezamos a introducir son herramientas que nos permiten automatizar determinados procesos internos, mecanizarlos, poner herramientas para optimizar la gestión y entonces, a eso le llamamos retail 3.0. Cuando se lanza internet, empezamos a abrir nuevos canales de venta, ya no solo es la atención física, sino también es la atención online, entramos en el mundo del retail 4.0 y la pandemia marca un antes y un después muy importante. Dentro de esa evolución del retail 4.0 surgen tecnologías que cogen mucha fuerza como la inteligencia artificial o el big data. O sea, si nosotros ya en el 4.0 estamos empezando a analizar patrones de consumo, con la pandemia todavía se hace más necesario conocer los consumidores y tener una visión global, 360, de ellos, con lo cual, a partir de ahí ponemos toda esa tecnología al servicio de las empresas, al servicio del conocimiento del consumidor para evolucionar y poner en contacto todas esas tecnologías de comercialización. Se difuminan todas las barreras entre lo físico y lo digital y, bueno, pues iniciamos una nueva era a mayor velocidad. Veis que están una encima de la otra, para mí esto es importante. Seguimos hablando de proximidad, la proximidad sigue siendo importante en el retail. Seguimos hablando del tamaño, el tamaño es importante también, sobre todo en operaciones de compra con proveedores, estar asociado, por ejemplo, a determinadas organizaciones, centrales de compra. Hablamos de informatización, hablamos de tecnología y hablamos en el retail 5.0 de experiencia de cliente, de individualización, personalización, conexión con sus necesidades más individuales. Entonces, bueno, pues esto es una auténtica revolución que está marcando muchos cambios. Cuando a mí me dicen, no, es que el retail de proximidad, el comercio de proximidad, sí, pero eso es la prehistoria. Tenemos que pensar en muchas más cosas, esto está evolucionando. La proximidad es fundamental. El trato humano, la relación, para mí eso es un valor diferencial del retail, aunque te digitalices. Pero tenemos que añadir capas a nuestro negocio y tenemos que evolucionarlo porque el mundo evoluciona, cada uno a su nivel en la medida de sus posibilidades, pero siendo consciente de todo el recorrido que tenemos por delante. Por eso, con todo esto, a veces me gusta lanzar la pregunta, ¿cómo os imaginas las tiendas del futuro con todos estos cambios que están sucediendo? Pues bueno, pues normalmente la gente me dice interactiva, mucho más conectada, muy digital, con mucho audiovisual. Sí, las tiendas del futuro, posiblemente, algunas ya lo empiezan a ser ahora, algunas de una forma, pues a ver, quiero hacer un inciso que para mí es importante. Todos estos conceptos no acaban nunca de llegar, esto es un proceso que se inicia y que se evoluciona. O sea, al final, todavía hay quien está en el debate de tengo que vender online, tengo que poner algo que atraiga la atención del cliente, y vas añadiendo pequeños servicios, pequeñas tecnologías. Ahora está muy de moda en restaurantes poner robots que atienden la mesa, que quien lo utiliza bien y adecua el proceso es una ventaja para su negocio. Quien lo utiliza mal, te encuentras que el robot te estorba, es una molestia, es una incomodidad. Entonces, ojo con todos estos cambios porque son peligrosos. Entonces, ni hemos llegado al punto de hacer bien la multicanalidad, ni la omnicanalidad, ni estamos haciendo bien todavía muchas de estas cosas. Son cosas que están allí para hacernos pensar, ver qué es lo que mejor nos encaja y lo que mejor se adecua al negocio. Pero lo que tenemos que decir, ¿para qué quiero yo esta tecnología? ¿Qué me va a mejorar? ¿Qué va a mejorar en mi relación con el cliente? Y a partir de allí es donde tenemos que contar con ella. Entonces, a mí la tienda del futuro me interesa, creo que tenemos que estar atentos, pero me interesa mucho más la tienda con futuro. Y eso sí que depende de todo lo que hagamos. Entonces, hay cuatro grandes retos que a la vez son oportunidades para el retail. El primero está claro, todo el proceso de transformación digital. Pero transformación digital no es, tengo una web, tengo una tienda online, estoy en redes sociales, porque hacemos alguna acción que tenga que ver con digitalización y creemos que ya estamos haciendo un proceso de transformación digital. No, la transformación digital va mucho más allá. Esto, me gusta poner este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo. Si mi negocio es este, yo tengo ese montón de ropa, ese es mi negocio, mi empresa, hago las cosas de una determinada forma, almaceno así, y digo, ostras, yo necesito tecnología. La tecnología no me va a resolver mis problemas, porque yo, la tecnología que voy a comprar, ¿cuál es? una estantería seguramente, ¿no? Y compraré la estantería y tendré el montón de ropa desordenada en diferentes alturas. ¿Me ha resuelto algo la tecnología? No. La tecnología, en los procesos de transformación digital, me obliga a organizar mi negocio de otra forma. A saber qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer y qué voy a utilizar para hacer esa actividad que tengo que desarrollar. Cuando hacemos una, a veces te llaman los clientes, hacemos consultoría, te llaman los clientes y te dicen, oye, he visto esta aplicación, necesito, oye, ¿qué aplicación necesito? Y la respuesta siempre es, no lo sé. Necesito conocer tu negocio y necesito saber en qué situación está tu negocio. En función de qué estés, dónde estés y dónde quieras estar, veremos qué es lo más adecuado para implantar en tu negocio, para implementarlo. Pero no hay nada mágico que digas, oye, esto nuevo que ha salido, lo implemento y ya está. No, porque voy a arrastrar los mismos problemas. Tengo que adaptar los procesos. Tengo que formar en nuevas competencias a mi equipo. Tengo que cambiar mi cultura de empresa. Y eso es un cambio mucho, mucho, mucho más profundo. O sea, transformación digital es igual a transformación del negocio, a metamorfosis del negocio. Un cambio radical. Entonces, bueno, pues hay que hacer esas modificaciones previas. Esta transformación digital, pues obviamente, afecta a la planificación estratégica, afecta al cambio cultural y afecta al cambio organizativo. ¿La tecnología, qué papel juega allí? Es un apoyo, es un respaldo para trasladarle un mayor valor a nuestro cliente. Y eso es lo importante, que no podemos perder la perspectiva, tenemos que humanizar la tecnología. La tecnología está al servicio de las personas y para objetivos, y de las personas y de las empresas, para objetivos muy, muy concretos. Tecnologías que están revolucionando el retail, están pasando muchas cosas, pero realmente, de todas las tecnologías a veces que oímos, pues he traído algunas que me parecen realmente interesantes. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda de ropa, ¿dónde se empieza el proceso de compra hoy en día? Se empiezan los teléfonos móviles. Si yo quiero ir a Zara, por ejemplo, yo miro la web de Zara a ver qué tienen. Cuando veo algo que me gusta, ¿qué quiero saber? Si está en la tienda física, porque la ropa apetece probarla, pero me da pereza porque es que tengo que ir al probador, la fila que hay siempre, y me cuesta. ¿Qué ha hecho Zara en su aplicación? Pues algo muy sencillo. A través de Internet de las cosas, lo que ha hecho ha sido fundamentalmente crear una aplicación que te dice try and find, el click and find. El click and find es saber si está eso que buscas en tu tienda y si está, el click and try. Entonces, pido probador para un momento concreto y voy y no tengo que hacer filas. Me evito la fila porque yo estoy registrado en la aplicación y me está dando una ventaja, una mejor experiencia de compra. Incluso puedo hacer click and go que sería el coger y reservar el producto para cogerlo en caja entre un plazo de 30 minutos creo que son y un par de horas más o menos. Entonces, son ventajas que yo tengo en el móvil y que dices, hombre, pues esto sí, en un comercio pues me está siendo realmente muy útil. El smart home, el smart home, los hogares cada día están más conectados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día hay más productos que tienen, que están conectados entre sí. Electrodomésticos, productos de climatización, de seguridad, de iluminación. ¿Os acordáis de la antigua domótica que nunca funcionó? Que parecía que iba a ser. Bueno, pues ahora es mucho más fácil con la tecnología actual. Ahora sí que puede tener un desarrollo futuro. Bueno, pues a veces cuesta vender esos productos. Pues yo creo que si en tu negocio estás vendiendo electrodomésticos, hombre, pues eso es un plus para el cliente porque le estás dando un valor añadido también. Amazon, por ejemplo, con inteligencia artificial, sabéis que tiene tiene tiendas ya en las que tú puedes entrar, no hay ningún, no hay personal en la tienda, tú entras, coges los productos, está registrado, automáticamente te carga el coste de los productos que has adquirido y te vas. Vale, pues estupendo, pues es una cosa que creo que es muy interesante. Si nosotros tenemos un negocio de retail, tendremos que poner en valor a la persona, la persona tendrá que añadir valor a lo que le estamos ofreciendo a los clientes, si no, fijaros qué futuro tenemos. Entonces es importante conocer esto para que los comerciantes sepamos que esa atención personalizada, ese adecuar la tienda en cada momento a las tendencias, a las necesidades que intentemos sorprender siempre a nuestros clientes, pues bueno, va a aportar esa ventaja diferencial. Big Data nos ayuda a buscar localizaciones, he puesto el ejemplo de Starbucks, pero aquí en España cada vez hay más cadenas que se basan en información de Big Data para saber cuáles son las ubicaciones más afines al público objetivo que tienen y precisamente lo comparan incluso con establecimientos que funcionan muy bien, analizan los segmentos de público a los que se dirigen, a los que le están vendiendo y buscan replicarlo en otras ciudades, en otras zonas, en otras calles, incluso, pues bueno, con una vinculación con una empresa de locales comerciales, pues tienes la posibilidad de saber qué locales hay libres en esas ubicaciones y al final te está lanzando recomendaciones de dónde abriría tiendas, en este caso de Starbucks o de cualquier otra cadena donde quiera replicar los establecimientos. El contactless, cada vez, pues el pagar, los medios de pago son súper importantes, siempre buscamos que sean lo más cómodos posible. Entonces, bueno, pues ahora el contactless es una opción, vas con la tarjeta sin tener que introducir la tarjeta, pues pagas y ya está. El cashless, pues bueno, pues es una evolución más, o sea, sin necesidad de tener que estar conectado a internet, simplemente por RFID o NFC, pues tú precargas un dispositivo y a partir de ahí, pues cuando quieres consumir, pues vas con ese dispositivo y te cobra el precio de lo que hayas consumido. Esto es el caso, por ejemplo, de los grandes festivales, la pulsera que ya tú precargas la cantidad que quieres pues para ir a consumir, pues es eso. Entonces, ¿qué son ventajas? ¿Qué está haciendo Amazon? Pues está intentando, está probando un medio de pago, cashless, que es simplemente con la palma de la mano. Pero ya hay reconocimiento facial, hay muchas soluciones que buscan siempre simplificar el proceso, que sea más ágil, más rápido, más cómodo para el consumidor y que eliminar todas las incomodidades que haya. Objetivo, mejorar la experiencia de compra del cliente. Realidad aumentada, el que podamos ver en nuestra casa con la aplicación de un retailer, cómo quedarán los muebles, los electrodomésticos, lo que sea, que lo podamos ver y decir, pues quedará así, me gusta, lo compro. Y eso pues te ayuda a vender de una forma u otra. Bueno, el Metaverso, el espacio Orange, no sé si lo conocéis, os pongo este vídeo. Bienvenido al espacio de Orange en el Metaverso. Queremos estar siempre donde nos puedas necesitar. Por eso, hemos creado nuestro mundo en el Metaverso, donde podrás disfrutar de una gran experiencia inmersiva. La plaza es el lugar donde comienza nuestra aventura. Conoce todos nuestros espacios pinchando en nuestro panel de bienvenida. En nuestra zona de entretenimiento podrás divertirte jugando al baloncesto, probar tu puntería en una diana, lanzar cohetes o tomarte algo en el food truck. Además de descubrir Inmersive Now, la zona de contenidos inmersivos de Orange exclusiva para clientes. Desde la plaza podrás dirigirte a la primera tienda de un operador de telecomunicaciones en España dentro del Metaverso, donde nuestros asesores comerciales solucionarán todas tus dudas y consultas de manera interactiva. También podrás experimentar las últimas novedades en dispositivos, con ofertas y promociones exclusivas que sólo encontrarás en el Metaverso y descubrir todo un universo de entretenimiento en la zona de Orange televisión y gaming y por último conoce nuestro auditorio. Un lugar de encuentro donde celebraremos todo tipo de eventos, desde presentaciones de producto hasta preestrenos de cine y ponencias. No esperes más y descubre todo lo que el espacio Orange en el Metaverso puede ofrecerte. Entra en... Vale, es simplemente pues bueno, ver diferentes aplicaciones tecnológicas que tienen su utilidad en el retail. Unas que se pueden utilizar ya, otras que llegarán en medio plazo y otras que llegarán pues quizás en un futuro más lejano pero bueno, el tema del Metaverso yo creo que lo hablaréis con más profundidad. ¿Qué tenemos que hacer para implementar todas estas mejoras? Cambiar de mentalidad. Eso sí que me parece importante. Creo que es muy... Ahí dentro del retail hay profesionales que cuando inician su negocio lo tienen clarísimo y tienen una mentalidad muy fresca, muy ágil, quieren aportar innovación, tienen el foco al cliente, saben lo que le quieren dar y hay otros negocios que bueno, que con el paso del tiempo han perdido fuelle. Entonces cuesta mucho hacer los cambios, les da miedo. Sí, sí, veo que esto que estás diciendo es fundamental, esto hay que hacerlo. Pero es tan difícil, es que no hay recursos, no hay tal, siempre hay excusas para no hacer las cosas. Y entonces los pasos que se pueden ir dando son muy sencillitos, muy progresivos. Nosotros nos encontramos muchas veces con gente que te dice oye, quiero hacer un proyecto para transformar mi sector, algo que sea disruptivo, yo quiero cambiar las reglas del juego de mi sector. Cuando empiezas a hablar y le dices todos los cambios internos que va a tener que hacer, dice ya, pero bueno, sin cambiar tanto, o sea, intentemos cambiándolo lo menos posible. Y claro, cuando ya le presentas todo el ecosistema IT que tiene que implementar y todo el tipo de personal que necesita con otras competencias distintas, los procesos nuevos que tiene que desarrollar, te dicen ya, hombre, pero no lo podemos hacer, hay un plan B para empezar de una forma más baratita. Y eso ocurre, eso está pasando. Entonces hay intención de cambiar, pero poca realidad en lo que significa un cambio. Sí que surgen negocios que con muy pocos recursos van creciendo, pero cuando tú quieres cambiar una empresa que ya está instalada, tienes que hacer cambios realmente radicales. Vuelvo al ejemplo de NaniFi, por ejemplo. ¿Quién está cambiando realmente el mundo? El mundo lo está cambiando quien tiene eso en la mano, el consumidor. El consumidor, hay 42 millones y medio de internautas, el 94%, eso representa el 90% de la población, el 94% de la población tiene smartphones y un 74% está comprando online. Decía la ministra que el 31,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con empresas de 10 o más trabajadores venden online. Antes de la pandemia eran el 20, ese ha sido el salto que hemos dado, un 11% aproximadamente. En servicios es un 37, según la misma fuente, 37% están vendiendo online. Entonces, todavía queda mucho recorrido, o sea, el consumidor está pidiendo más, está utilizando el móvil cada vez para más cosas y el retailer no está todavía preparado para venderle. En redes sociales, un 67% está operativo, pero ¿qué se hace en redes sociales? Tenemos la imagen, colgamos algo, interactuamos, vendemos a través de redes sociales, ese 60% todavía tiene mucho recorrido para hacer cosas. queramos o no queramos, el futuro de la supply chain, decía antes que se había borrado esa barrera que había entre lo físico y lo digital. El futuro de la cadena de suministro es físico y digital. Ese concepto nuevo que ahora está de moda que dice figital, que yo creo que todavía se oye poco, pero es que los fabricantes, los mayoristas, los distribuidores, todo el mundo está haciendo movimiento de mercancía físico, pero movimiento de información totalmente digital. Y eso es lo que marca la diferencia. Al final, lo que te permite todo esto son ventajas para la cadena de suministro y sobre todo muchas ventajas para el consumidor porque le da inmediatez, le da la posibilidad de hacer una inmersión, por ejemplo, directamente en aplicaciones que ofrece el fabricante. Si yo quiero comprar un coche, pues estoy viendo cosas que me está ofreciendo el fabricante en digital, información, puedo entrar, puedo verlo, me puedo animar, entonces a partir de ahí puedo decidir tomar mi decisión de compra. Con todos los cambios siempre pasa lo mismo, tenemos miedo al cambio. Si a mí me dicen que tengo que pasar de esas montañitas pequeñas que tengo allí, que es donde estoy instalado, a tierra firme porque yo tengo muchas ventajas, decir, mira, pues lo que tienes que hacer es transformar tu negocio, tienes que profesionalizarlo, tienes que aplicar estas metodologías, a mí seguramente lo primero que hacemos es justificar lo que hacemos porque ese cambio, esa evolución nos va a provocar mucho miedo, es la curva del cambio. Pues primero sentiremos miedo, luego haremos una travesía por el desierto, luego cogeremos nuevas competencias, veremos las ventajas del cambio y con el paso del tiempo pasaremos a una nueva realidad. Bueno, pues eso significa salir de la zona de confort, atravesar la zona del miedo, atravesar la zona de aprendizaje y pasar a la zona de crecimiento y más allá hay una zona de innovación para quien llega a tierra firme y tienes esa mentalidad, ese cambio de mentalidad donde lo que estás buscando es darle algo nuevo, distinto, darle más valor al cliente, hay una zona donde vas a poder innovar. ¿Qué es lo que ocurre? Que justificamos quedarnos en nuestra isla por no hacer los cambios y eso es un mal general en el retail que tenemos que salvar y decimos que es que es imposible, pues mira, acabamos de hacer el mayor experimento de cambio social de la historia de la humanidad. Si nos llegan a decir en el año 2019 mira, os vais a confinar todos, vais a ir con mascarillas, vais a comprar online, tenéis que tener dispositivos digitales para hacer venta, ¿qué hubiera ocurrido? Que hubiéramos dicho esto es imposible y no lo hubiéramos hecho. Como no nos ha quedado más remedio, lo hemos hecho y además han surgido iniciativas a partir de eso que han sido muy interesantes también para modernizar el tejido empresarial. Por ejemplo, os traigo un ejemplo de la ciudad de Zaragoza. Como en la pandemia, pues costaba que después de los confinamientos la gente volviera con asiduidad al comercio y se había comprado tanto en online, sobre todo, como se comentaba antes, incluso a cadenas internacionales, pues hombre, había una preocupación por fortalecer el comercio local y se ideó una aplicación que se llama Volveremos y una campaña de comunicación que era Volveremos y tú vuelves. ¿En qué consistía? Pues que como los consumidores tienen teléfono, con su teléfono llegaban a la tienda, tenían la aplicación descargada y el comerciante lo que tenía que tener era lo mismo, un teléfono y una aplicación y con el ticket de compra, escaneaban el ticket de compra y automáticamente el cliente recibía un 40% de la compra en dinero para gastar en el pequeño comercio, eso en la época de más crisis, y con eso podía hacer futuras compras. ¿Qué ha ocurrido después? Que esa campaña se ha ido potenciando en días concretos o los miércoles, los viernes, miércoles y viernes, en campaña ahora, por ejemplo, vuelta al cole, ahora en zonas de la ciudad donde hay obras. ¿Qué estás haciendo? Estimular el consumo. Pero bueno, eso ya al margen de la acción promocional o comercial, a mí me despierta una reflexión. Si yo tengo que planificar una acción para ir con el móvil y los consumidores no lo voy a hacer en la vida. Si no me queda más remedio, lo hago. Y los comercios lo han hecho. La cantidad de comercios que han participado en esta acción y que están satisfechos que lo están haciendo, con lo cual, modernizar el tejido comercial es posible. Hay que querer. Esta imagen es de hace unas semanas. A veces los cambios te vienen dados por una pandemia. Otras veces pasan cosas que nos pasan desapercibidas. No sé si conocéis esta imagen. Es una modelo que se llama Bella Hadid en un desfile en París hace dos o tres semanas y aparece en el escenario semidesnuda y llegan dos diseñadores y con dos aerosoles empiezan a rociarle todo el cuerpo y lo que le han rociado se convierte en un tejido. Llega una modista, corta, le arregla un poco las mangas, le arregla un poquito todo y voilà. Hicieron magia en un escenario. Vale, desconectamos la tele, cierro la revista y sigo con mi vida. Pero no podemos hacer eso. Esto es un cambio. Esto es disruptivo. ¿Qué va a pasar ahora en el mundo del retail, de la moda, de los modistos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Esto es una amenaza, una oportunidad? ¿Dónde se va a vender esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Es un negocio para las empresas de pinturas que van a tener aerosoles para hacer tejidos? ¿Esto significa un cambio o no? ¿O simplemente es una acción de marketing? ¿Se ha hecho muy bien, se ha vestido, hemos llamado la atención sobre la marca, que también puede ser, y a partir de ahora los modistos y la marca pues van a tener mayor repercusión y se queda todo ahí. Pero igual no. Con lo cual tenemos que estar muy atentos a todo lo que ocurre en el día a día porque puede tener repercusión en nuestro negocio y puede significar una amenaza o puede significar una oportunidad. Con lo cual, para mí la mentalidad del retailer sigue siendo muy parecida a la del retailer actual. Conocer a fondo al cliente y aportarle valor. Eso es, yo creo, es obligado de toda la vida. Incrementar la rentabilidad de la cartera de clientes, fidelizar a los clientes, adquirir nuevos clientes, ser híbrido. Yo creo que ahí sí que tenemos, ya no es ser digital, ahora ya consiste en combinar ambos mundos, aportar un valor diferencial respecto a una aplicación o un e-commerce. Eso también lo he comentado antes. Tenemos que aportar algo distinto y luego aprender y desaprender. Por mucha experiencia que tengamos, siempre hay cosas nuevas que nos van a sorprender y nos van a obligar a evolucionar. Tercer punto, inteligencia, no sé cómo voy de tiempo, pero inteligencia colaborativa. Este es el tercer reto que tenemos por delante y aquí ya vamos a empezar a hablar de personas, de personas, equipos y colaboración. Factor diferencial, los equipos humanos, el personal del comercio. Eso hay que ponerlo en valor ante el cliente. Y a mí me gusta poner una imagen que para mí es la esencia de lo que tiene que ser el comercio. Yo tengo un establecimiento y tengo un equipo que tiene que trabajar al unísono para esperar a que llegue el cliente. El cliente, en este caso, es un vuelo de forma de la vida. Yo tengo que estar siempre preparado porque yo no sé cuando me va a entrar un cliente por la cuenta. Yo no sé lo que va a querer, pero yo no puedo imaginar que si a mí o a que el cliente entre por la puerta bien y preparado, le daré la respuesta que quiere. Ese cliente se va a satisfecho. Quería algo más ese cliente. No sé si lo habéis visto bien. Lo vamos a ver en cámara lenta. Fijaros que cuando llega el cliente, cada profesional tiene unas competencias muy concretas. Es especialista en algo, el que quita los tornillos, el que quita la rueda, el que está esperando para poner la rueda, el que pone los tornillos, el que le da instrucciones al piloto, el que le dice que no arranques. Todo el equipo está trabajando haciendo muy bien su función. Si el del tornillo no lo pone bien, el cliente insatisfecho. El del tornillo puede ser el vendedor, el repartidor, el que le envía la factura. y a partir de allí generamos un problema con el cliente. Que se lo digan a Fernando Alonso que perdió un mundial por un tornillo. Es así. Y la gente me dice hombre, pero esto siempre ha sido así. En la Fórmula 1 pues no, no siempre ha sido así. Fijaros lo que pasaba en el año 81 y fijaros lo que pasaba en el año 2019. El año 19 ya no está. Fijaros lo que pasaba en 1981. Y seguimos, y seguimos. Ha cambiado todo. La tecnología, los procesos, las personas, nuevas competencias, nueva forma de hacer todo. Lo entrenan, además es que lo entrenan cada día, cada día, cada día. La actitud. Yo he visto los entrenamientos del equipo Red Bull y lo que hacen es en parado antes de las carreras meten el coche una serie de ingenieros empujando y los otros empiezan a ensayar este proceso porque es fundamental. Es nuestro proceso, el proceso de un comercio. Esperar a que entre el cliente, darle el servicio que requiere a la perfección y a por otro. ¿Vale? Me voy a otro deporte pero también con un fin muy asociado al comercio. El tenis, Open USA. Este año ganador Carlos Alcaraz. En esta imagen está Carlos Alcaraz después de ganar y la imagen de Rafa Nadal cuando ganó en el 2019. Para los amantes del tenis, hombre, esta imagen lo dice todo. Tenemos relevo. Tenemos relevo. Cuando Rafa no esté, estará Carlos. Pero la pregunta es, ¿hay relevo en el retail? ¿Por qué no hay relevo generacional? ¿Por qué cuesta tanto? La gente joven que estáis aquí es sacrificado, es duro. Las nuevas generaciones enfocan los trabajos de otra forma. Pues bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer adaptaciones para que sea atractivo o tenemos que hacer atractivo nuestro negocio porque yo también me preguntaría eso. ¿Es atractivo mi negocio? Cuando lo lanzasteis era el negocio de vuestra vida los que sois comerciantes y haré esto y pondré los escaparates y con el paso del tiempo si volviéreis a empezar ¿os gustaría trabajar en vuestro propio negocio? Si la respuesta es sí, felicidades. Lo estáis haciendo a vuestro gusto. Si la respuesta es no, cuando lleguéis a casa coger papel y boli y ver qué es lo que haríais para que os guste trabajar en vuestro negocio porque si no os gusta a vosotros ¿a quién le va a gustar? Tenemos que atraer, hacer atractivo el negocio para que quieran venir a trabajar, que la gente quiera trabajar en nuestros establecimientos. A veces surgen establecimientos donde la gente y la gente joven sobre todo quiere ir porque les genera cierta satisfacción emocional o les resulta divertido o les resulta que va con su imagen y no están hablando de sueldo, están hablando de emociones. Y la última cuestión de la que voy a hablar es la experiencia de cliente. El mundo está cambiando, creo que solo hay que abrir cualquier periódico digital por las mañanas para ser consciente de ellos y el consumidor también. Entonces, paso número uno en cualquier actividad comercial o de marketing, saber a quién nos dirigimos. Hoy en día nos estamos dirigiendo a seis generaciones distintas. Seis generaciones distintas. La gente más mayor, la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación millennial, la Z y los niños que hoy son niños pero son los consumidores del mañana, la generación alfa. Con cada uno tenemos que interactuar de forma distinta. Si yo no tengo una estrategia comercial acorde a los clientes a los que me dirijo, mal, no tenemos todos a este espectro de clientes. Bueno, las farmacias sí, las farmacias sí que realmente llegan a todos, pero salvo las farmacias, cada uno nos dirigimos a un perfil distinto de clientes. Pues yo tengo que seleccionar a quién me quiero dirigir o mejor aún, hago el análisis primero de a quién me estoy dirigiendo y ver si coincide con aquel público al que me quiero dirigir. Pero claro, si yo me voy a dirigir a la generación Z, la generación Z, vamos, el tema tecnológico lo tienen superadísimo. El compromiso, compromiso social, compromiso con la sostenibilidad. ¿Comprar para qué? Si se puede alquilar o comprar de segunda mano. Son otras necesidades totalmente distintas, con lo cual tendré que adecuar mi propuesta de valor a lo que ellos esperan encontrar. Si no, me puedo estar fustigando pensando ¿y por qué no me vienen los jóvenes a comprar? ¿Por qué no me vienen los jóvenes? Porque no estamos haciendo nada para atraer a los jóvenes, porque no hablamos un mismo lenguaje. Se nos están yendo a otras fórmulas. Y sin embargo, la generación Z es una generación que le gusta comprar en tienda física, siempre y cuando disfrute de una experiencia distinta, de algo que le haga emocionar. Si no, no va a las tiendas. Puede ir porque sea algo vintage. Decir, una tienda vintage, pues me emociona. Pero si no, no va. Y sin embargo, hay un potencial tremendo con la gente joven. Vamos a ver qué es lo que quiere para conectar con ellos. Y ya no os digo nada de los alfa. Eso sí que están creciendo con gafas de realidad virtual. Vete a saber lo que van a demandar esta gente dentro de 10 o 15 años. Va a ser otro consumo totalmente, radicalmente distinto. Adaptémonos, que tampoco da ningún miedo. Bueno, aquí llega la parte del Congreso donde ya voy cerrando y entra una parte como comercial. Es decir, y ahora voy a vender una tecnología de última generación para generar experiencias de clientes a cualquiera de sus públicos. es esta, una caja. ¿Sois padres, algunos? Bueno, los que seáis padres o madres, perdón, lo entenderéis rápidamente. Y los que seáis hijos que sois jóvenes, pues a lo mejor os genera algún recuerdo. ¿Qué padre no ha metido a su hijo o qué madre no ha metido a su hijo en una caja y lo ha llevado por una sala? ¿Lo ha levantado en alto? En internet tenéis a veces padres que los ponen delante de una televisión como si fuera una montaña rusa. ¿Qué padre no ha hecho eso? Pues cuando eso está ocurriendo está pasando esto, sin más. Pero el niño está sintiendo eso. Está viviendo la aventura de su vida, algo que no olvidará nunca. Eso es la experiencia de cliente. Y eso es lo que tenemos que conseguir en los negocios. Tenemos que conseguir que haya experiencias únicas. Si no nos planteamos ese viaje de otra forma, al final lo que hacemos es despachar a la gente. Abrimos cada día la persiana y vamos vendiendo. Cuando lleguéis a vuestro negocio, los que tenéis negocio veréis una persiana parecida a esta. Cada día la levantamos. Os propongo una cosa. A partir de hoy intentar verlo de otra forma. Cuando lleguéis a vuestro negocio no veáis una persiana metálica. Intentar ver un telón. Y detrás de ese telón intentar ver espectadores. Gente que está deseando que ocurra algo distinto. Vuestra función va a ser la misma del día anterior y del anterior y del anterior. Pero el público es distinto. Os va a exigir hacer cosas nuevas. Es una obra auténtica de teatro. Y vais a poner en valor tres cosas. Uno, esa obra de teatro, el guión. Ahora os contaré cómo podéis hacer un buen guión de una obra de teatro. Segundo, la tecnología. ¿Qué tecnología necesito yo? Os voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué tecnología necesito para ambientar mi obra y talento? ¿Qué capacidades necesito yo o necesita mi equipo para generar esa obra de teatro? Y eso es lo que oímos a veces decir esto genera un efecto guau. Pues ese efecto guau hay que trabajarlo para que ocurra. No ocurre porque sí. Y eso es el triángulo mágico de la experiencia de cliente. Os pongo unos ejemplos. Si yo quiero que mi cliente sienta que es exclusivo, tener una exclusividad con él, pues monta una historia como la que montó Ikea en un centro comercial. Montó un escenario con una cama, unos muebles y lo que hacía la gente, había un fotógrafo, la gente se ponía, había una fila impresionante, o sea, que a la gente le debía de gustar esto porque se ponía, se hacían una foto y les ponían portada del catálogo. Qué tontería. Pues sí, para algunos es una tontería, pero para otros tenía que ser increíble la experiencia porque hacían fila y recibían el catálogo y lo publicaban, lo enviaban, o sea, les generaba una emoción asociada a la marca. Estos son mis tres hijos. No los he visto jugar en mi vida juntos en una tienda de Lego pasó esto. De repente, ¿dónde están? Y están los tres jugando, montando, intercambiando, o sea, y estuvieron un rato tremendo. ¿Qué es lo que hacían allí? Pues se montaban un blister personalizado, a ver, estos tienen juguetes, pero hay quien tiene, pues por ejemplo, robots de cocina en sus tiendas, que puede hacer una demostración de cocina o puedes hacer demostraciones de los productos que se trabajan o explicaciones, o sea, es crear un ambiente en el negocio para que participe el usuario. Es hacer algo. Pues bueno, pues esto, Lego lo hace así, lo hace muy bien. O crear comunidad en redes sociales, esas son las marcas que más comunidad crean. A la gente le gusta, pero que haya una continuidad, ¿no? Subo esto y me olvido, no. Tiene que haber, yo escucho, te hablo, a ver que me respondes, o sea, tiene que haber una continuidad en redes sociales. El hiperrealismo, ahí ponemos, si yo voy al gimnasio y me ponen una música o tengo un entrenador, venga, pedalea, levántate, tal, pues me borraré enseguida. Si yo vivo una experiencia visual, porque me imagino que estoy haciendo una etapa del Tour de Francia, la música me ambienta, o sea, eso es la tecnología que utiliza un gimnasio, el profesor, que es el talento, y el teatrillo de que estoy haciendo una etapa del Tour de Francia, yo sigo ahí en ese gimnasio porque me quiero, quiero vestirme con el maillot amarillo. Esto es un restaurante de Zaragoza, storytelling. El storytelling es contar una historia asociada a lo que tú vendes. Bueno, pues cuando abrió este restaurante, uno de los productos que tenía, que tuvo más impacto, era cuando te decían la carta, te decían, bueno, y tenemos también ensalada de flor de lechuga viva. Lechuga viva. Pues sí, era un plato así en el que te contaba la historia, te la traían con tallo a la mesa, te cortaban el tallo, te la abrían, te lo hacían en la mesa. Montó una historia, vamos, que te pusieron una ensalada, pero te la pusieron contándote una historia. Y eso es lo que hacía, que esa ensalada tuviera un sabor diferente. Eso es teatro en el punto de venta. Tienes también negocios que los repartidores de pizzas o en el propio restaurante, pues van, esta se llama Monkies, pues van disfrazados de monos, pues estupendo. O sea, puedes hacer la ambientación que tú quieras. Esto es una tienda pues muy asociada a la sostenibilidad. Pues para no, para que, para que no haya desperdicios para utilizar plásticos, lo que hacen es producto a granel. Entonces, pues bueno, pues el comprador llega, se echan los productos en una bolsa. Es una experiencia también. Contribuir con la protección del medio ambiente y encima disfrutar de cómo me pongo yo los productos en mis propias bolsas, ¿no? Incluso los productos de limpieza también con unos tarros que hay. Y luego ya, pues con las entregas, pues es otro mundo que está empezando ahora con los scouts estos de entrega que ya en algunas ciudades empiezan a ir en modo piloto y en Estados Unidos incluso pues alguno ya se atreve a hacer envíos con drones. Pero bueno, esto ya entra dentro del terreno de los coches voladores, ¿vale? Lo he puesto pero lo dejamos ahí en ese terreno. Este es el guión para hacer una obra de teatro. Muy rápido. En la parte de arriba ponemos los diferentes fases de un proceso de venta, necesidad, búsqueda, evaluación, compra y posventa, que es el famoso embudo o funnel de ventas y lo ponemos arriba. Y a partir de ahí ponemos puntos de contacto. ¿Cómo contacto yo con el cliente? ¿Cómo me encuentra el cliente? Porque hoy en día si empezamos en el móvil la búsqueda y tengo que buscar un establecimiento donde miro Google My Business porque tengo el horario, me da información, fotografías, etcétera. ¿Vale? Entonces, a partir de allí voy añadiendo todos los puntos en los que yo contacto para atraer al consumidor y miro, analizo cuál es la emoción que le despierto. Cuando viene alguien porque se le ha estropeado un producto y tiene que sustituirlo viene enfadado. Pues tengo que levantarle ese estado de ánimo en positivo y a partir de allí pues todo lo que hago tengo que ver si genero puntos verdes, amarillos, rojos, lo evalúo. Y entonces mi objetivo es mejorar los puntos rojos y mantener los puntos verdes. ¿Me explico? O sea, lo estoy contando muy deprisa porque esto es para explicarlo con tiempo. Y luego, ¿qué hago para mejorar la experiencia de mi cliente? Y hay mil cosas, ¿eh? No vamos a entrar en eso, lo paso de soslayo porque con esto voy a ir terminando la intervención. Pero aquí voy a construir mi obra de teatro. Aquí voy a construir la forma de mejorar la experiencia de mis clientes. Y aquí voy a decidir qué tecnología necesito, qué competencias, qué tengo que modificar en mi negocio, qué tengo que hacer distinto. Pero si yo no escribo un guión, ¿qué interpretación voy a hacer? ¿Qué voy a contarle a mi audiencia, a la gente que viene a ver la obra? ¿Vale? Y eso es lo que me va a ayudar a fidelizar realmente. Entonces, de tres para hoy, ¿qué voy a hacer hoy para mejorar la experiencia de mis clientes? Es una recomendación, ya fuera bromas, yo creo que es la mejor recomendación. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar la experiencia? Y probar a hacer este ejercicio, seguro, 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 que vais a encontrar muchos puntos de mejora para que la experiencia de vuestros clientes sea mejor. Bueno, pues como conclusión, estos son los cuatro grandes retos, transformación digital, cambio de mentalidad, inteligencia colaborativa del equipo, de los equipos y finalmente fomentar la experiencia de clientes. Hay una frase que me encanta que dice que el consumidor olvidará siempre todo lo que le puedas decir, pero nunca, nunca, nunca olvidará lo que le hacemos sentir. Entonces, hagamos sentir a nuestros clientes emociones para que quieran seguir siendo clientes y que cuando llegue el momento de que no vengan a hacer fila el día de cerrar, sino que vengan a hacer fila muchos días porque quieran comprar en nuestro establecimiento. Muchas gracias. Gracias.